Hola Gachatubers y futuros Gachatubers En este video les enseñare paso a paso la forma de hacer de este video A este video Pues quédate en este video Lo primero que vamos a irnos es en Gacha Club Una vez estando en el Gacha Club elegiremos nuestro personaje Después entraremos en el estudio Una vez estado en estudio nos dirigiremos en fondos Y activamos este botón Y elegiremos el color Una vez eligido el color importamos el personaje Si por alguna razón quieres elegir este personaje de Jovia Lo puedes conseguir en el canal del clan Gacha Entra a algunos videos e ir a la descripción Y entra en el servidor privado Después encontrarás el canal de texto El personaje con el código largo Así que continuamos Lo primero que tenemos que hacer es que el personaje camine Así que rotamos el personaje en 90 grados Que ocupe todo el espacio posible Después nos dirigiremos en edit Effects Y quitamos el efecto de las alas que no se mueva También nos dirigiremos en cuerpo Y quitamos la sombra Después de eso tratamos de acomodar nuestro personaje Y después nos dirigiremos en la página número 7 Del pose número 1 Luego la número 2 Y sucesivamente Eligimos la primera pose Ocultamos los controles Y sacamos la captura Una vez hecho las capturas de las 4 poses Lo siguiente que tienes que hacer es conseguir la imagen de fondo De hecho lo puedes encontrar en la página PizzaBuy Una página que es completamente gratis Y puedes conseguir lo que tenga en esa plataforma O la página si es que se pueda decir Puedes encontrar imágenes como transparentes de los objetos Ya sea como piedra, árboles, etc En ese caso voy a utilizar este fondo Y lo vamos a recortar Utilizaremos la herramienta mágica De hecho la aplicación que estoy ocupando es este Que de hecho lo puedes encontrar en la Play Store Completamente gratis Lo primero que tenemos que hacer es quitar el fondo Les recomiendo que tenga paciencia para cortar los fondos Si por alguna razón se equivocan de esta manera Pueden pulsar esta flechita Y continuar Para agrandar el círculo Simplemente vamos en esta parte Y lo ponemos al 100% Mientras que estoy recortando el fondo del mar o de la montaña Te invito a mi servidor de Discord Que está debajo en la descripción En mi servidor puedes encontrar A personajes que yo utilizo en mis videos O también conocer a más gachatubers Para pasar un buen rato E incluso puedes centrarte en las noticias O eventos exclusivos Para que no te pierdas en las actividades Próximos videos ¿Qué espera? Ir en la descripción o en el comentario fijado Para hacerlo un poco más rápido Utilizaremos color Ponemos al 100% Y lo ponemos a algún color que queremos quitarle Una vez recortado el fondo Lo dejaremos en esta opción Y lo pondremos en el número 1 O la versión original Y guardar Una vez hecho todo eso Nos crearemos un proyecto Luego importaremos una imagen de fondo principal Nos dejaremos al final Pulsamos Y lo eliminamos La marca de agua Ahora lo que vamos a hacer es Pulsa la primera capa Con los dos dedos lo acercamos Ahora lo que vamos a hacer es Alargar la duración Una vez hecho eso Pulsaremos la primera capa Y meteremos esta figura Una vez importado esa figura Nos seguiremos hasta el final Y importamos la segunda figura Y lo acercamos la imagen Después nos regresamos Buscaremos en superposición Agregar Y buscaremos la imagen recortado Como pueden ver He importado la siguiente capa Si no lo puedes notar la diferencia Lo puedo mover de esta forma Para que puedas notarla Ahora lo que vamos a hacer es Alargar la duración de la imagen Que tenga la misma duración de la capa principal Nos regresamos Pulsamos la segunda capa Y nos dirigiremos en editar Pulsamos reflejar Lo que hace es voltearlo Y después pulsamos otra vez La segunda capa E importamos la figura Lo acomodamos Y después nos vamos hasta el final Y lo acercamos Lo bajamos un poquito Y tratemos de acomodar Si en algún momento Quieres que el video Este en cámara lenta Simplemente nos vamos en Configuración Después Velocidad de reproducción Y ponelo a tu gusto Y así lo podrás ver el video En cámara lenta Por si lo quiere ver con más detalle En el caso que en una escena Se vaga muy rápido Y para ponerlo en normal No vamos a leer la misma configuración Velocidad de reproducción Normal Una vez preparado la base Nos creamos otro proyecto Después importamos las cuatro imágenes Y lo recortamos Yo les recomiendo Que la duración de la imagen Sea 0.3 segundos Una vez hecho todo eso Nos dirigiremos en esta opción Y lo ponemos en 30 fotogramas O cuadros por segundo Y exportar Ahora lo que vamos a hacer Es quitar las imágenes Después importamos el video Pulsamos la capa principal Nos dirigiremos en copiar Que la duración del video Sea 10 segundos Una vez importado Exportamos Después de hacer eso Regresamos al proyecto anterior Nos dirigiremos a superposición Agregamos el video En la que hemos hecho Que dura 10 segundos Y después nos dirigiremos En editar Después de eso Nos vamos a recortar La recortamos Y le damos una palomita Después lo ponemos en reflejar Y girar Nos regresamos Y usaremos Chroma Case Movemos el circulito Al color azul Ponemos intensidad al 100% Y sombra al 100% Ahora lo que vamos a hacer Es pulsar la tercera capa Del video Nos dirigiremos En capa Y pulsamos Número 1 Eso lo que hace Es ponerlo Atrás De las montañitas O los árboles Lo encogemos Lo ponemos Desde el principio Aquí en este inicial Y utilizaremos La figura Y nos dirigiremos Hasta el final Agregamos la segunda Y lo movemos Y lo agrandamos Un poquito Nos fijamos el video Si ve que el personaje Está muy grande Simplemente Nos regresamos Lo encogemos Un poco más Y lo revisamos Si en el caso El personaje se ve muy lento Lo podemos utilizar La velocidad Normal Y lo ponemos Al 1.2 Y lo checamos Si se ve que sigue Más lento Simplemente van probando La velocidad De la herramienta Velocidad En mi caso Fue 1.5 Para que se vea Para que se vea un poco Más detalle Agregamos la superposición Buscamos la superposición Buscamos una imagen Buscamos una imagen Que se vea reflejado A la naturaleza Nos dirigiremos En capa Y lo ponemos En número 1 Lo encogemos Lo ponemos A donde que queramos Alargamos la duración Del video Pulsamos la figura Unas puesto No vamos hasta el final Y agregamos la última Lo movemos Y lo probamos En el caso del celular Simplemente pulsamos El video No vamos a esta tuerquita Después Velocidad de reproducción Y ponerlo A tu gusto Y así lo podrás ver El video En cámara lenta También Para que puedas Verlo con más detalles Si es que no te quieres Perder ningún detalle Del video En el caso Que vaya a una escena Muy rápido Y para ponerlo normal Simplemente volvemos A pulsar el logotipo Velocidad Y normal Y así podrás poner En cámara lenta Cuanto quieras Esto ya dependerá De cada uno De nosotros De como se vería El video Que tan rápido sería Que tan corto sería Etc Por cierto ¿Encontraste los textos dorados? Ordenarlo en el comentario Para que cuando lo vea Que hayas ordenado Te pueda mandarte Un saludito En el próximo video Y así quedaría Nuestro video Si te gustó Este tutorial Suscríbete en este canal Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Chidos E incluso compartir A la comunidad Para que puedan saber Los trucos O consejos De la aplicación CatCunt ¿Verdad?